Un grupo de familiares de los 16 pobladores detenidos en Huelvoch por autoridades federales clausuraron de manera simbólica las instalaciones de la Profepa en Cancún en protesta por el proceso legal que se sigue en contra de los inculpados. Alrededor de las 9 de la mañana un grupo de al menos 25 personas se reunieron a las afueras de las instalaciones de la Profepa en Cancún para gritar consignas en contra de la titular de la dependencia Ludivina Menchaca, a quien responsabilizaron de haber orquestado el operativo donde fueron detenidos sus familiares. En esta ocasión los inconformes fueron apoyados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Padres y Madres al Rescate de la Nación, encabezados por su dirigente José Alberto Pecha, quien señaló que buscarán los mecanismos para que a los familiares se les pueda apoyar además de la asesoría jurídica con la entrega de víveres. Nosotros estamos concentrados ahorita en apoyar a los compañeros, a los familiares de los presos de Holbox. Aquí estamos, no los vamos a dejar solos, vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir viendo la manera de que se les apoye, no solamente en la cuestión jurídica, sino que vamos a ver si entre nosotros mismos pudiéramos reunir víveres para esta gente, ya que se la están viendo realmente muy mal. De esta manera, transmitar varias consignas en contra de la delegada de la dependencia procedieron a clausurar de manera simbólica las instalaciones, pegando una cartulina en una de las puertas con la leyenda clausurado por Ineptos. Gracias por ver el video.